Estoy viendo Tu corazón Recordando Nuestro amor Estás desnuda En la habitación Me pides que hagamos El amor Quiero vivir Quiero sentir contigo Quiero soñar Quiero volar En tu amor Quiero sentir contigo Apenas comienza A florecer Dentro de mi corazón Aquella hermosa Realidad Sacado de un cuento De amor Quiero vivir Quiero sentir contigo Quiero sentir contigo hoy Quiero soñar Quiero volar En tu amor Quiero sentir contigo Quiero sentir contigo Quiero sentir contigo Quiero sentir contigo Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Quiero volar Quiero soñar En tu amor En tu amor En tu amor ¡Suscríbete al canal!